Hola, Vane. Pedí que hicieran esta carpeta. Aquí vienen todos los reportes de lo que hicimos para mejorar la experiencia de todo lo que ofrece tu compañía. Los resultados, las evaluaciones, todo. Y con esto doy por terminado oficialmente mi asesoría. Pero me voy muy contento con lo que logramos. No te vayas. No sabes todo lo que has despertado a mí. Me has transformado y te quiero en mi vida. Ayer le pedí el divorcio a Ernesto. Así que ya no va a haber nada que nos separe. Quédate, por favor. Mira, si te divorcias de Ernesto, creo que es una decisión que tienes que tomar por ti. Porque así lo quieres tú, no por mí. Sabes que yo te admiro tanto. Tanto y me gustas mucho. Y precisamente por eso no quiero ser un salvavidas para ti. Si vas a dar este salto, tienes que aprender a volar sola. Porque a lo contrario, vas a repetir el mismo error. Así que arregla todo lo que tengas que arreglar en tu vida. Mira, yo me tengo que ir. Porque es lo correcto. Pero cuando todo pase, búscame, ¿sí? No, Max. Por favor, quédate. Te aseguro que esto también es difícil para mí. Pero porque me importas, lo tengo que hacer. Adiós, man.